Dorra descartanse de Campidan, orad descartanse de Campidan vos que currías que usaban con ti para que te averías Dile a tu primo a él, que nos gusta y llegando recibe a la reina La Іngara es Ite field of class, paper of mess fingers Whenprotest Oh, mi bonera puesto de la vista, la granulada chandosa, que no me abarraman con su sangre, por lo que me mueré la maestra, por lo que me mueré la maestra, me corre de consejo, a la vida que venía con su sangre. De ser mujer, como murió de ventana, odio de ser mujer, vamos, que no le ha hecho vale por el mal y la haría que esgrassada y pañen a cadaDIE por una rodsa vale 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 Bongara... ....tos en decidор왔ar la tuve es clara pide a la vida que es venay. 원á cómo es falde a dónde los hablan sobre los catalanes va a jugar de la heat passe de un orfanón Esa horta guía continua muy larga, para saltar a la mina portuana, para saltar a la reina, 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 la vida es que el venido de la zona, la vida es que el venido de la zona. ¡Gracias! ¡Más, más, más! ¡Aquí en Dios no nos olen el cumplimiento! ¡Aso es que la fiesta más! ¡Más, más, más! ¡Volare, que volaré! ¡Volare, que volaré! ¡Más, más! ¡Volare, que volaré! ¡Volare, que volaré! ¡Más, más! ¡Más! 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 ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no.